Saludos, seguimos por acá, son amigos doble R, por acá totalmente en vivo enviando los curridos Enviamos el currido del Arron con todo gusto Hasta el Valle San Fernando nos vamos pariente y suena por ahí más o menos Siempre diré en los negocios, por eso todos quieren ser su socio En el bar que me deben radicar, por ti Juan y Juan a todos pasear En las vegas me gusta apostar, el dinero se hizo pa' gastar Lo caracteriza, doble R ameniza, con unas ultras me ven muy relax Un tequilita con limón y sal, con sus amigos no ven festejar Y a mi familia siempre disfrutar, los traje en la sangre Por eso respeto a mi padre, de muy chico me enseñó a chambear Mis dos carnales siempre bien están, raíces de Guerrero y Michoacán Y a mi madre siempre de admirar Amigos de todas clases sociales, pues siendo humilde Donde quiera cabe, siempre a la gente me gusta ayudar Y eso no lo pudo publicar, a la familia no tiene que olvidar Mi esposa y mi niña lo principal Donde radicamos, en caliente llegamos Al compa Mari quiero saludar René Limón también se va a engañar De semana ya se va a cerrar Con musiquita quiero festejar Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños Con la bote vamos destapando A Ránol siempre alegre mirarán La buena vida hay que disfrutar Nuestro presumir hay que trabajar Si ocupar su mano en San Fernando está Música 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 Música